La Secretaría de Salud informó que se suspendía la convocatoria pública para asignar subsidios a quienes prestan servicios de refugio para mujeres que viven violencia extrema. En un comunicado, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva explicó que esto es derivado de la instrucción recibida a través de la circular 1 de fecha 14 de febrero de 2019, firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero todo el día hubo reclamos y protestas en las redes sociales y hace apenas unos 10 o 15 minutos la Secretaría de Salud emitió el siguiente comunicado. Dice, comunicado de prensa, no se retirará el apoyo a refugios para mujeres, niñas y niños en situación de violencia. El titular de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que se analiza la forma para optimizar la correcta administración de los recursos. Dice, en otra parte, subrayó el secretario que se van a revisar las medidas para optimizar más ese dinero e inclusive, si es necesario, a través de otros programas y acciones para consolidar la atención a este grupo de población. Y una de las personas que desde temprano protestó y que sabe bastante de este tema es la senadora Marta Tagle de Movimiento Ciudadano. Senadora, buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Con mucho gusto en saludarte. Buenas noches. Buenas noches. Pues parece que se echaron para atrás. Pues mira, yo espero que sí realmente se ha hecho para atrás bien porque ya vimos también cuando se anunció el recorte de las estancias infantiles de las cuales escuchaba también tu nota. Pues al final de cuentas la revisión concluyó un cambio de esquema en el sentido de que se piensa adoptar de manera directamente a los familiares y a subvenciones directas. Y entonces en este tema de la revisión esperemos que realmente sea a fondo, que quite las burocracias porque me parece que el problema con los recursos para los refugios tenía que ver con una burocracia excesiva por parte de la Secretaría de Salud. Que ha sido muy complicado el bajar estos recursos para los refugios que además son fundamentales para las mujeres y que tenían que hacer todo para que funcionaran. Y también la otra cosa que necesitamos saber esta revisión, cuánto tiempo va a durar y a partir de qué momento estas organizaciones podrán acceder a los recursos públicos y mediante qué vías. Porque insisto, de por medio está el riesgo en el que se encuentran las mujeres en situaciones extremas de violencia que tienen que estar en este tipo de espacios para poner a salvo su vida. Así es, Marta. En otra parte del comunicado dice que es una suspensión provisional mientras se analizan las estrategias para garantizar que los recursos lleguen a quien los requieren. Pero yo y aquí en Milenio hemos hecho muchos reportajes sobre estos centros y pues realmente asisten, sirven a las mujeres que se encuentran en verdaderos problemas y que no tienen a dónde ir. Sino necesitan una protección de seguridad física y de seguridad emocional para sobrellevar los asuntos de violencia a los que se enfrentan. Sí, en estos refugios se atienden a situaciones de mujeres realmente ya extremas que están en riesgo de su vida. Hay incluso centros de atención externa que permiten identificar si son mujeres que tienen una situación de violencia pero no ponen en riesgo su vida y se les canaliza a otro tipo de espacios. Los refugios para mujeres víctimas de violencia atienden a mujeres con situaciones donde ya están en riesgo de su vida y se les recibe con sus hijos e hijas en un lapso de tres a seis meses donde se les da una atención médica, psicológica, contención emocional y por supuesto incluso desarrollo de ciertas habilidades para que cuando salgan de estos espacios pues salgan fortalecidas por la violencia en la que están viviendo. Y además son espacios donde se garantiza de manera muy importante la seguridad. Incluso no se puede conocer su ubicación exacta porque eso pone en riesgo la seguridad de las personas que están ahí resguardadas. Y la verdad de las cosas es que las organizaciones de la sociedad civil que han concursado durante cerca de diez años en estos recursos han hecho un trabajo muy importante porque han establecido protocolos, cumplen con una gran cantidad de reglas que se les ha pedido cumplir y están dando un servicio que es fundamental para las mujeres que están en situación de violencia. No solamente familiar, también atienden a mujeres víctimas de trata o que tienen algún problema relacionado con la delincuencia organizada y pues es muy importante lo que están haciendo. Ya, muy bien, senadora, pues estamos pendientes, ¿no? A ver en qué termina esta suspensión provisional, esta marcha atrás a lo que irritó muchísimo a las organizaciones y a mucha gente en las redes sociales durante todo el día. Vamos a estar pendientes, Marta. Muy bien, muchas gracias, Marta Tagle, senadora de Movimiento Ciudadano.